Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, mano sencilla, mano de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que por esta pecho adentro, ardiente estampullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Hola, ¿cómo les va queridos amigos? Nuevamente les damos la bienvenida a una emisión especial, podríamos decir, de Un Canto a la Vida. En este caso, el Padre Jorge Farfán nos ha pedido hacer una especie de rendir cuentas, tras finalizada su función aquí en el Hogarcito Don Orione, luego de tantos años. Así que bueno, hoy Padre va a estar entrevistado por mí, que hemos sido compañeros, conductores de este programa. Hoy me va a tocar la responsabilidad de entrevistarlo. Bueno, es un gusto saludarlo nuevamente en este momento, Padre. Bueno, gracias señora Lucía, como también a todos los televidentes que han tenido siempre la generosidad, la alegría de compartir con nosotros esta media hora de programación, que queremos llevar siempre, como decimos, un mensaje de esperanza, donde puedan encontrarse con Dios y donde puedan ver el funcionamiento de todos aquellos que, bueno, formamos parte de esta gran familia aquí en el Hogarcito Donorio de la Ciudad de Mar del Plata. Así que sumamente agradecidos y bueno, queremos tener esta mirada, porque me parece que también hay que darles una respuesta a ustedes, que durante todos estos años, con su oración, en primer lugar, con su presencia y también con su contribución, nos han ayudado a mejorar o analtecer la calidad de vida de nuestros presidentes. Aquellos que Donorione, por supuesto, consideraba mis los patrones. Bien, en el marco de 26 años del Hogarcito Donorione, ¿cómo ha sido, en primer lugar, queremos saber, cómo fue la situación cuando usted llegó aquí, Padre, y cómo queda la casa tras su partida? Bueno, siempre, como decimos, hay un año y un después. Encontré un grupo de personas trabajando en la casa, por supuesto que la gente ha ido cambiando. Para ubicarnos, Padre, esto fue en el año... 2005 casi, 2006, de la llegada. Yo creo que ha habido un cambio en las personas también, salvo aquellos que están del momento de la fundación, de la iniciación con el Padre Don Cogigón, que lo acompañaron. Un cambio en todo aquello que ha sido para, bueno, mejorar el personal, mejorar los profesionales que nos han acompañado siempre. Gracias, Maydón. El cafécito. Siempre han sido personas... Ah, bueno, siempre hemos compartido el café de Donorione, que es una tradición en nuestra casa, es algo que siempre Donorione brindaba a las personas, a las visitas, a los huéspedes, y todos los que... Gracias, Maydón. Gracias. A todos los que trabajaban siempre en nuestra casa. Quiero decir que se ha renovado el personal, hay 33 personas, 34 casi, trabajando en estos momentos, entre enfermeros, asistentes de piso, profesionales, bueno, psicólogos, terapia ocupacional, maestro de carpintería, de dibujo, de arte, de teatro. Se ha incrementado el número de personal. Se ha incrementado el número de personal. Pero yo quiero decir también que este proyecto de la caridad, lo que ustedes están viendo a través de las imágenes, se ha sostenido también porque el equipo de conducción que me acompaña, en este caso, la señora Claudia Díaz, la psicóloga y directora técnica, la señora Karina Silva, que es la administradora actual del hogar. Ellos siempre también, siguiendo un poco el carisma, empapadas también de la espiritualidad, me han ayudado siempre a mejorar esto, no solamente la estructura de edilicia, sino la calidad o la calidez humana de las personas que tienen que estar al servicio, como decía don Aviones, de nuestros patrones. O sea que la prioridad durante sus años de gestión ha sido mejorar la calidad de vida que encontró y dar lo mejor de sí para los chicos. El padre Adolfo Gigón me solía decir algunas palabras muy lindas, que él cada vez que venía al hogar, como era un orgullo para él, porque siempre decía, sumamos, nunca restamos. Y vamos agregando, como lo será también ahora el hermano Alberto, el nuevo director, va a seguir sumando, lo va a seguir mejorando. Y para uno cuando viene de visita, entonces es una alegría decir, ver cómo va creciendo. Va creciendo las personas, van creciendo los residentes y va creciendo también el número de amigos que se van sumando a este proyecto de la caridad. Que esto es importante. El padre Adolfo Gigón siempre decía esto, que él se sentía contento y feliz cada vez que llegaba a esta casa porque siempre veía algo nuevo. Pero algo nuevo, sobre todo, no en lo material, sino algo nuevo también en la mirada, en la sonrisa de cada uno de los presidentes que están aquí en casa. Para los que no lo saben, porque somos conscientes de que el público se renueva permanentemente, el padre Gigón, que menciona al padre Jorge, es el fundador, fue el fundador de esta entidad tan querida y tan recordado el padrecito por todos nosotros. A propósito de esto de mejorar la calidad de vida, padre, sabemos que una de las premisas del santo fundador, San Luis Orione, era estar a la cabeza de los tiempos en todo orden. Y dentro de este plan, ¿podemos decir que el mejoramiento de las actividades, lo que los chicos realizan fuera del cotolengo, también estuvo previsto dentro de este plan? Sí, porque han sido las que ha marcado también el padre David Pensotti, que ha sido el anterior director, cambiar el piso del gimnasio, de las escaleras, la calefacción que se instaló en los dos pisos, la cocina, la heladera, todo aquello que... Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida de los chicos estaba en un proyecto, así como uno deja ahora para un futuro, y bueno, después fuimos completando sobre ese trabajo, ¿no? Haciendo prioridad. Yo creo que aquí está la continuidad, aquí está la comunión, la unidad de criterios, de ideas en la gestión, que ayudan siempre a mantener un estilo de vida. La ornamentación también con la ayuda de la Fundación Pimpinela, lo que es el comedor, todo lo que es la pintura, ayuda también desde Gésel, a través de los cursillistas, de la gente de buen corazón, como decía Don Orión, en la providencia, esta acción de Dios que se manifestó en el corazón de tantas personas que colaboraron en silencio. Hubo un trabajo también importante en la colocación del ascensor. Sí, esto ya era del padre David Pensotti, es decir, que la Fundación Mozategui ha ayudado después a complementar todo lo que es el traslado, el ascensor camillero, ¿no? Así que todas esas cosas, bueno, el arreglo íntegro también del centro de día, padre Adolfo Gigón, que lleva su nombre, aquí le pusimos ese nombre, las instalaciones de los talleres, los baños, poner adecuadamente para que estuviéramos también dentro de la categoría como está el hogar catalogado. Entonces yo creo que también se hizo mucho hincapié en no solamente en el hogar, sino también en el centro de día. Porque también usted ha mencionado que la idea suya era no dar impresión, digamos, de este lugar de hospital, sino más bien de hogar, algo que cobije a... No presentar así como una institución donde recibe chicos o personas con discapacidad que tienen un poco, que no es que sea mal, una clínica, un hospital, un psiquiátrico, sino más bien que esto fuera un hogar, como si fuera una casa de familia. Darles siempre esta mística especial, desde tomar conciencia al personal, a los profesionales, y un poco los chicos mismos, porque los residentes se sienten como esta es su casa. Ellos cuidan, porque a veces cuando hubo que ir a comprar un cerámico, hubo que comprar elementos de electricidad o electrodomésticos, muchos se cuestionaban, pero ¿para qué? Si ellos decían, no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta? Decía Don Orione que siempre tenía que ser lo mejor para ellos. Lo mismo que la florería Brandinelli que nos sigue aportando, embelleciendo la casa con las flores. Los chicos lo van a romper, lo van a tirar, no lo van a cuidar, porque el pensamiento es, no se dan cuenta de que ellos cuidan sus cosas. Y a los chicos que vienen del centro de día, a los residentes que vienen, a los concurrentes que vienen del centro de día, los mismos de las casas cuidan las cosas. Así que es como que ellos forman parte de esta familia y entonces ayudan a cuidar. Usted va a ver las pinturas como le estamos mostrando a través de las imágenes, las paredes, las habitaciones, es decir, que no ven que van a estar rayadas las paredes o que ellos hacen daño. No, no, al contrario. Es un orgullo para nosotros, es decirlo esto, como un poco el director de la casa, es una alegría muy grande que ellos nos ayuden a nosotros a mantener la estructura edilicia. Y dentro de este proyecto de mejorar la calidad de vida de los chicos que vienen aquí, cabe destacar que a la partida del padre Jorge Farfán hay cerca de una veintena de residentes, más aproximadamente 30 asistentes al centro de día, ¿verdad? ¿Dónde realizan distintos tipos de actividades, por supuesto todas vinculadas al mejoramiento de la calidad de vida de los chicos y también a la estimulación en cuanto a cada una de las patologías? Me pregunto entonces, dentro de este plano, los profesionales juegan un rol muy importante, no solamente tienen que ser profesionales en sí, ¿verdad? Sino tener una inclinación, una vocación hacia el discapacitado. Esta misma pregunta, Lucía, que usted me hace, es la que yo ayer, justamente en la última reunión interdisciplinaria que nosotros hicimos de los profesionales a la tarde, les manifesté también esta satisfacción mía personal como sacerdote en esta visión, como director, como responsable, que los que estaban presentes, los profesionales, les agradecí por el trabajo, la constancia, la perseverancia, la fidelidad, pero sobre todo esto, es decir, que ellos han puesto una mística especial que han sentido como interpretaron lo que es el carisma de nuestro padre fundador San Luis Soriones y eso lo llevaron a cabo ellos en la plenitud, todos, es decir, siempre, bueno, siempre decimos, hay 33 personas trabajando en la casa. El hecho de que quizás cinco o seis no compartan la gestión, la parte de espiritualidad, la parte administrativa, la parte de cómo, la normativa de la casa, porque, bueno, tienen sus ideas y sus criterios, esto no significa que los demás van remando juntos, es decir, aquí se rema juntos, entonces, los demás se dan cuenta del proceder, del sentir y del decir de lo que puede pensar la persona, que a veces, bueno, por sus ideas, puede ser que a veces provoque conflictos, distanciamientos, pero la mayoría del personal que está, yo puedo, lo digo así a ojo cerrado, de los 33 o 34 personas, 29 o 30 por lo menos están trabajando con este ímpetu, con este carisma de San Luis Oriones. Creo que la señora Claudia Díaz, nuestra directora técnica y nuestra administradora, se los podrán manifestar a ustedes en otro momento, cómo ellos ven el personal, en esta visión, que se comprometen, que asumen, y que ellos tienen sus problemas, porque son familias, tienen sus problemas, pero que llegan acá y tratan de volcar todo su amor, toda su paciencia, toda su mansedumbre, aquellos que están aquí, que son los que reciben este beneficio, que son los tesoros, como decía también el hermano Alberto, el nuevo director, él usa una denominación muy linda también, ellos son los tesoros de la casa, es decir, aquellos que Don Oriones nos confía, la gente nos confía, la iglesia nos confía y que un día, señora Lucía, tanto yo como el personal, tendremos que rendir cuenta de cómo hemos, esto es lo que dice el Evangelio, examinar la conciencia, la prueba final de Jesús, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, me visitaste, estuve desnudo, me vestiste, es decir, nosotros en la vida eterna vamos a rendir cuenta de cómo hemos administrado esta pequeña viña que el Señor nos ha dado, que no solamente aquí en Mar del Plata, sino en todos los cotolengos, en los centros educativos, en las parroquias, cómo hemos acompañado a los fieles y cómo le hemos transmitido, porque a veces corremos el riesgo de que las almas que vamos trabajando pastoralmente las atraemos hacia sí, hacia nosotros, cuando deberíamos llevarla a conducirlas a Dios, es decir, el hogar, ustedes han visto, se han dado cuenta que muchas veces por mi actividad en el MCC, en el Movimiento de Cursión de Cristiandad, tuve a ser asesor latinoamericano, que viajar mucho, y el hogar seguía adelante, es decir, el equipo de conducción, el personal, continuaba como si el padre Jorge estuviera presente, esto es tomar conciencia del trabajo, de este sentido de pertenencia a la congregación, que fuera quien fuera el director en la actualidad, uno está más allá a veces, ¿por qué? Porque uno tiene la camiseta puesta de Don Oriones, como decimos siempre. Pero se requiere un carisma, un don especial del profesional que trabaja aquí con respecto a los chicos, ¿no? No es una cuestión de venir a necesito trabajo, busco trabajo, voy a un lugar asistencial, sino que se requiere un plus de entrega hacia los chicos con esta característica. Sí, y uno lo detecta enseguida en el personal, cuando siempre decimos, usted tiene que tener esa mirada hacia ellos, se lo decía como decía el personal de los profesionales, gracias por este gesto también de ustedes, de esta vocación, que toda vocación, toda vocación es un don que Dios da a la persona, sea donde se desarrolle. Desde la persona que limpia todos los días hasta la enfermera que cambia, hasta el profesional que enseña, hasta el portero que recibe, el que atiende el teléfono, todo es una vocación, es una vocación de servicio. Entonces, si uno cuando toma conciencia y la hace con amor, buscando el bien, viendo que se siente que Dios, porque ¿quién va bendiciendo la obra? Dios. Los hombres nos podemos equivocar y podemos cometer errores, es cierto, somos personas, pero esto es una obra de Dios y la obra de Dios sigue siempre adelante como es toda la iglesia. Entonces yo digo, hay mucha gente trabajando realmente con ese ímpetu y con ese deseo de que sabemos de que la fidelidad que ellos pongan a los chicos se lo han bendecido a su familia. Don Orión le decía que aquellos que tenían algo que ver con nuestras obras salvarían hasta la cuarta y quinta generación. Entonces, cuando ellos se higienizan, cuando ellos los están duchando, los están cambiando, cuando le están dando de comer, le están dando el desayuno, cuando le están enseñando a modelar una madera o en la cerámica o en la pintura o en un cuadro de esa capacidad que ellos pongan, el Señor va a bendecir a su familia, a sus amigos, a aquellos quizás que están alejados del Señor, que todos puedan llegar como es el apóstol San Pablo, que todos se salven, que todos un día podamos llegar al conocimiento de la verdad como dice el Señor. Cabe destacar también que según palabras de nuestro santo fundador San Luis Orione se preguntaba siempre que al entrar aquí el residente no se le preguntará qué religión profesa ni qué ideas políticas tiene. Por lo tanto, con estas premisas, Padre, hay mucha gente que colabora con el hogar y que, bueno, no es fundamentalmente católica, ¿verdad? Claro, porque se respeta a las personas que están aquí trabajando, colaborando, o los voluntarios, su estilo de vida porque ellos son muy respetuosos hacia nosotros también. Entonces, yo creo que acá también encuentran la posibilidad de encontrarse también con Dios, ¿no? Respetando su pensamiento, su sentimiento, sus ideas. Y yo me siento muy contento también porque hay gente que, bueno, que quizás no profesa la fe católica de otras religiones que vienen, que participan, que están y que son amigos. Y esto nos tiene que enorgullecer un poco siguiendo la directiva o la normativa o el deseo del Papa Francisco, ¿no? Dios llama a todos y todos acá quizás pueden encontrar un cambio y muchos lo han hecho, han cambiado. Y entonces, esto es lo bueno, han tomado su primera comunión, se han confirmado, se han confesado por primera vez, han traído a su familia. Estos son los frutos espirituales que tenemos también dos jóvenes de vocaciones que están en, uno con los padres franciscanos en Córdoba y hay otro con los paulinos. Es decir, que jóvenes que han venido, que han participado, que han estado y se han sentido enamorados del Señor, se han enamorado del Señor. Entonces, eso para nosotros también es un fruto de espiritualidad. Y mucha gente que sin ser católicos muchas veces cuando llegan acá y salen, se van reconfortados. Entonces, yo creo que es una manera también, como decía Jesús, ¿no? De que la bondad y el amor de Dios, bueno, está en cada uno de aquellos que vienen y que van. Sí, como decíamos también, presenciar aquí un día en el hogarcito y estar realmente de corazón marca un antes y un después en la gente, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que nos permite a nosotros seguir haciendo el bien. Don Oriana decía hay que hacer el bien a todos. Así que estamos muy, muy, muy felices y muy contentos de este paso, de estos logros. Yo creo que el logro que nosotros tenemos que decir primero ha sido un logro espiritual. Claro. Tanto de los residentes que van a misa a la parroquia, que los días 12 se celebra aquí, que rezan el Santo Rosario, que hay un grupo de oración. Entonces, yo creo que todo eso se va logrando en la medida que, bueno, el catequista o las personas van confiando, van confiando en el Señor. Perfecto. Bueno, y la providencia ha sido muy importante porque a raíz de este programa hemos sabido notar que se han conmovido muchos corazones y esto ha provocado como un incremento, ¿no?, en el ingreso de la providencia a este lugar que tanta falta hace. Bueno, padre, y ustedes le han sabido dar muy buen destino como, por ejemplo, el generador de luz que es realmente muy útil en el centro de día para los chicos y tantos otros ejemplos, ¿no? Sí, yo creo que de generador de luz, de los arreglos, de los patios que se han cambiado, también que se han hecho, decir, de la huerta, del jardín, de todo, los trabajos en cerámico que los chicos han plasmado los 25 años de trabajo, es decir, la ornamentación de toda la casa son logros materiales que, bueno, que ayudan también a la calidad de vida de aquellos que son un poco los dueños de casa, que se van sumando ahora que ya van a venir a almorzar, pero que se van sumando a este deseo siempre de seguir haciendo el bien. Bueno, sobre el final de su gestión, entonces, el balance es totalmente positivo. Padre, antes de terminar de conversar con usted, queríamos que bendiga los años por venir, la tarea a realizar aquí y, bueno, y qué decirle a toda la gente que se quedó con ganas de conocer el hogarcito y todavía no ha venido, bueno, cómo hacer, ¿no? Cómo decidirse a venir a este lugar. Yo quiero agradecer a todos los televidentes por habernos abierto las puertas de su hogar, las puertas de su casa y mostrar el tesoro más grande que ustedes tienen que son su familia y ser parte de esta familia de Don Arione, a todos los amigos, a todos los bienhechores. Hemos querido mostrar lo que hemos hecho con el aporte de ustedes, con la presencia de ustedes y con lo positivo siempre de ustedes sumando para que la casa se vaya embelleciendo y vayamos enalteciendo a las personas que el Señor nos ha confiado. Quiero agradecer a la señora Onguín Marcela del Canal 2 de la Ciudad de Mar del Plata que ha tenido esta, nos ha dado esta posibilidad de que ustedes entren en contacto con nosotros a través de la televisión. Quiero agradecer a la productora Avanti por el trabajo incansable porque este programa ha sido una manera también de generar recursos porque mucha gente que ha venido en verano o que viene en invierno a la Ciudad de Mar del Plata Turista, aquellos que tienen un sentido de pertenencia a las obras en el interior han venido y han colaborado con nosotros y han estado y en lo que ellos necesitaban y nos han realmente hecho regalos muy grandes. Así que a todos ustedes los que de una manera o de otra a través de un canto a la vida que se emite este programa que simplemente quiere dos cosas plasmar el carisma de nuestro padre fundador y que ustedes conozcan las tareas que realizan ellos aquí en nuestra casa aquellos que Don Oriones vuelvo a repetir y consideraba nuestros patrones y como dice el hermano Alberto son nuestros tesoros que nosotros debemos cuidar a todas las personas al señor obispo al clero diocesano de la ciudad de Mar del Plata a la comunidad religiosa a los fieles a todos los laicos comprometidos al servicio del Evangelio con ese espíritu de verdad a los docentes parte de los docentes parte de la parroquia San José a la Sagrada Familia y San Luis Orione a todos a todos muchísimas gracias porque seguimos confiando en que ustedes seguirán aportando y seguirán ayudando porque vuelvo a repetir esto es una obra de Dios los hombres somos pasajeros hoy estamos mañana no estamos lo más importante que se lleva a cada uno es el amor el cariño y también se lleva el haber trabajado en la viña del Señor con este deseo de que un día Dios me va a pedir cuenta y podré realmente tener la mirada siempre alegre y transparente de decir simplemente Señor he cumplido con lo que me hacen comentar Padre Jorge en nombre del equipo de Un Canto a la Vida le deseamos profundamente que el Señor nuestro Dios bendiga el destino que usted va a tener en los próximos meses y si tiene deseos de comentarle a la gente bueno ¿cuál será su próximo destino? Bueno soy un privilegiado soy un privilegiado porque será la sede provincial donde está el padre provincial el ecónomo provincial donde muchos religiosos pasan por nuestra casa es la casa que estuvo Don Orione está el altar donde Don Orione se creó la Eucaristía los lugares que se me ha asignado es el lugar donde pasó también el santo entonces para mí es un privilegio estar ahí en la casa provincial en la compañía nada más y nada menos del padre Juan Ramón Molina que hemos sido compañeros desde muchísimos años y donde me encontraré con el paso de tantos religiosos que van por distintas trámites reuniones es una casa donde siempre se vive la vida religiosa la vida de familia y bueno y estaremos en contacto así que mi lugar ahora será Carlos Peregrini 1441 donde bueno si en algún momento ustedes andan por capital sé que los sacerdotes del clero diocesano nos visitan también obispos siempre pasan por esa casa los amigos de la casa siempre pasan encontrarán un lugar así que muchas gracias y le digo como dice el Papa Francisco que ustedes sigan rezando por mí bueno hay que reconocer que este momento es muy emotivo para todos los que estamos aquí junto a parte de los residentes le vamos a pedir la última bendición en este programa exclusivo que hicimos en la despedida del Padre Jorge Parfán Padre la bendición bueno hacia todos ustedes hacia su familia a los amigos a todas las personas que ustedes llevan en su corazón no dejen de visitarnos acá en la calle Mateo al 3330 que encontrarán el rostro la mirada de ellos que siempre los estarán esperando que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo desita sobre ustedes y permanezca en sus corazones gracias papá Maríaí espérate 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 papá se quiera papá 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 me te cuida paren vos me cuida bueno vos cuidá vos me vas a cuidar vos me vas a cuidar vos me vas a cuidar me acaneaste papá papá me acaneaste mucho papá ¡Papá! Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Deja un momento de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Que hay alegría en mi corazón Con tu presencia me traes el sol Mano sencilla, mano de amor Tiende en la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel El vino bueno y un gusto a miel Abran mi casa mientras estés ¡Qué felicidad amigo mío! Tenerte conmigo y recordar Hasta que por este pecho adentro Ardiendo este ampullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El grato recuerdo de tu voz ¡Síquad mío! őng Gracias por ver el video.